Muy buenas, amantes de la NBA. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os ha entrado el bombazo de Harden esta noche? Muy buenas, oye. ¿Qué tal? Pues nada, aquí a comentarlo un poquito y sobre todo a las previas, ¿no? Eso es, un día más de previas. Jesús hoy no está con nosotros, que dice que se le han comido los apuntes la gata Nicolasa, así que no estará hoy con nosotros. Pero bueno, lo dicho, subimos ayer un vídeo comentando el traspaso que hubo a cuatro bandas de James Harden a Brooklyn, os lo dejaré aquí en la descripción. Así que si no lo habéis visto, id a verlo. Empezamos. Dallas rompió la racha de cuatro partidos seguidos que llevaba Charlotte Hornets y ahora son ellos los que suman cuatro partidos seguidos. Las buenas noticias en los Mavericks, que vuelve por Zingis, ayer jugó sus minutillos, bastante bien, y que Luka Doncic ya está otra vez al nivel que debe estar. Nivel MVP, está concretamente. Voy a estar contento. Sí, partido súper serio de Dallas. Esto yo no me lo esperaba. Es que teniendo en frente a Charlotte te esperas cualquier cosa. Pero empezaron bien y desde el primer cuarto dominaron y aquí fue un partido, se puede decir normal, ¿no? Esta temporada se puede decir normal, la verdad. Y historia contundente. Aunque sea ahí por 11 puntos, dio la sensación de que Dallas iba... Todo el rato fue... Eso es, todo el rato fueron en cabeza los Mavericks. Luego, yo creo que es de las pocas victorias que Vax no acaba con una gran diferencia, pero no se engañe el marcador. El Milwaukee igual, dominó el partido de cabo a rabo, llegó a tener hasta 23 puntos de ventaja. Partido fácil para Milwaukee. Sí, aquí nada, Detroit lo mismo. Un poquito de Grant, pero ya sabemos que falta ahí un poquito de chicha, un poquito de gente que espabile. Y Milwaukee no tuvo que forzar la marcha. En segunda o en tercera se llevó el partidito y ala. Triple doble de Giannis, 22-10-10. Y luego, lo único destacable en Detroit es que hicieron la probatura con Wayne Ellington como titular. Pero nada, 5 puntos, un rebote, una asistencia. Yo creo que es más jugador de rol y de banquillo que otra cosa. Luego, los Knicks perdieron contra Brooklyn, pero por eso. Demasiado que pasaron los 90 puntos, que llevábamos 3 partidos sin pasar de los 90 puntos. Y no supieron aprovechar las bajas de Brooklyn a través del traspaso. Ni Levert ni Jarrett Talent, dos jugadores importantes, no jugaron. Pero bueno, Durant igual. Estuvo a un nivel espectacular con 26 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Y en los Knicks, Randell anotando. Barrett se fue hasta los 20 puntos, pero se fue a esos puntos sin dar seguridad en el tiro. Lo único bueno, los 19 de Quigley y los 13 de Kevin Knox. Sí, este partido engaña, pero al revés. O sea, hay una diferencia de 7. Dominó a Brooklyn, luego se empanaron al final, pero no les dio a Nueva York para remontar. Yo cuando vi el tema traspaso, pensaba que los Knicks ganaban hoy, porque estaba Durant solo. De hecho, estuvo prácticamente solo, pero es que les bastó con eso. Sí, también luego muchas distracciones en defensa. Muchos balones que llegaron a de Andre Jordan fáciles para hundirla. Sin más, Brooklyn muy superior ayer. Luego los Lakers, otra victoria contundente. Muy fácil. Oklahoma dio un nivel, ya no sé si decir por debajo de lo esperado, pero flojitos. ¿En el nivel real? Sí, más bien. Los Lakers desde el principio arriba y en el tercer cuarto ya no había partido. También es cierto que ayer jugaron sin pivot realmente. Jugó Darius Batsley como hombre más alto desde el quinteto. Luego jugó también bastantes minutos para lo que nos tienen acostumbrados Pokusevsky, creo que se llama así, que jugó hasta 20 minutos, que es pivot, pero contra el Lakers poco pudo hacer. Sí. Luego Minnesota, Memphis, ¿qué? Yo no sé por dónde empezar. Yo que Memphis se meto 118 puntos. Cuando ha vuelto Towns, cuando todo el mundo está contento, la defensa ha mejorado, pum, te llega un equipo. Que ya no es Memphis, que Memphis normal también sería un poco bombazo por mucho que tenga ya Morante y compañía. Pero es que, ¿qué señor lideró a Memphis ayer? Balancionas. El que tenía que estar con Towns. 24 puntos y 16 rebotes para este señor. Y lo peor es que Minnesota iba muy bien. Es que entró al último cuarto y se puso 12 arriba. Sí. Si es que la cosa está que si Balancionas es un Jokic o un Karadon City Towns o un Embiid, que son jugadores anotadores de 25-30 puntos por partido, pues lo puedes entender. Pero es Balancionas que no es un anotador nato. Hace 10-15 puntos por partido. Bueno, ahora está mejor evidentemente por la baja de Morant. Pero no es un anotador puro en la zona. No, no, no. Así que nada, no se puede confiar en Minnesota. Yo lo intenté, se ve que no. Que nada. Hay que echarle comer aparte a los Wolves, por desgracia. Pues yo esperaba mucho de ellos, pero bueno. Luego, Clippers. Un partido igualado, pero que al descanso ya tenían controlado, básicamente. Sí, bueno, aquí la baja de Theon Williamson. Yo creo que es súper importante, la verdad, Balancionas. Y luego terminaron pidiendo la hora, como se suele decir. Se empanaron. Sigo viendo a Clippers muy flojo. No sé si es que piensa que van a ganar así, con la gorra, estos partidos. No sé, otra vez lo mismo. Leonard y Paul George, muy bien. Y lo demás, nada. Es que para el siguiente jugador te vas a Ibaka, que hablamos de él. Pero se quedan 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias en 26 minutos. Que tampoco es que sean numerazos. Y lo demás está por debajo. No solo Zion. También faltaron Lonzo Ball y... Dijimos, Bledsoe. Y Bledsoe, eso es. Muy buen partido. Lo aprovechó Alexander Walker, que se fue a 37 puntos, su máximo en la NBA. Puede aportar cositas a este chaval si se le acaban dando confianza. Y cerramos el partido, o sea, la jornada, perdón. Con Sacramento Portland. Esto es, pues nada, festival antidefensa, ¿no? Nada, yo... Estos partidos son los que siempre decimos, el que defienda mejor se lo va a llevar. Pero no, ya va a haber que decir el que tenga más suerte en el tiro. Porque 132, 126, Lilar en su salsa, 40 puntitos, 3 asistencias y más cómodos. Y hay que decir que ayer, realmente, quien estuvo por encima del marcador todo el rato fue Sacramento. Fue hasta el último cuarto. No empezó a liderar Portland después de un pequeño lead en el primer cuarto. O sea, el resto del partido fue Sacramento quien estuvo... Sigue pasando el rollo este de las ventajas, ¿eh? Porque 20 arriba en el segundo cuarto, 19 arriba. Es que Sacramento iba ganando 94-75. Y luego ve el resultado final y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y no, pues nada, la locura. 40 puntos de Lilar, 13 asistencias. McCollum, 28-10. Muy bien también. O sea, ya conocemos que este año McCollum parece que es su año más regular. Sí. Las récords. Jeremy Grant, una lástima. Se quedó a un puntito o un rebote. El Handicap de Lakers. Sabemos que era alto, pero... Salió bien, salió bien. Salió también muy bien. Minnesota, yo creo que ni lo voy a comentar. A lo pex. Y luego lo que no lo apuntamos al final, pero lo comenté, porque salieron las líneas muy tarde. Y fuimos con el under 43,5 puntos rebotes y asistencias de Kevin Durant. Nuestros argumentos eran que iba a estar Allen ahí, le iba a quitar muchos rebotes también, que no iba a jugar tanto. Al final no jugó Allen, pero Kevin no jugó tanto como el otro partido y se quedó ahí en 41 o 40. No, 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 se quedó... Sí, sí, no llegó. Pero salió, salió. Por lo tanto, sin más dirección vamos con lo que... Se quedó más fácil, ¿eh, Marquis? Se quedó en 35, así que facilito. Ah, se quedó en 35 al final. Solo jugó 30 minutos, así que esto tenemos que apuntarlo, porque dijimos ayer, viene de jugar 36, probablemente hoy juegue menos. Yo creo que esto va a ser una constante en los bastuados. Bueno, empezamos con Toronto-Charlotte, un partido que a priori dan muy, muy favorito a los Raptors. La única duda en Charlotte es Gordon Hayward, que ayer tuvo que abandonar el partido en el tercer cuarto, pero que todos cuentan con que pueda jugar hoy. Empiezo con los visitantes. Jugaron y perdieron anoche frente a Mavericks, como ya he dicho. Lo hemos comentado un poquillo antes, se vieron muy sobrepasados durante todo el partido. Y lo que decía, ojo a la posible baja de Hayward que tuvo que abandonar el partido. Se supone que tenía un golpe en la cadera, que a lo mejor le impedía jugar hoy. Yo no me extrañaría que, aunque esté disponible, o juegue con minutos limitados o no juegue por precaución. Ya hemos dicho que es un hombre propenso a romperse un dedo, a... No es de cristal, podía decir que sí que es un poco de cristal, pero... Tiene que estar muy bien para que juegue, es porque no actúa. Y encima, saliendo como salió, lo normal es que descanse, vaya. Eso es, atentos a la posible baja de este señor. Y luego, Devonte sigue sin hacerme caso. Lo hemos dicho ahora mismo, Roussier, Hayward y Ball, incluso Bridges desde el banquillo, están mucho mejor en la anotación. Pues Devonte, no te busques tiros difíciles. Esos los metes si estás en buena forma, si estás en tu mejor momento como tirador. Pero si tienes unos días malos, pues no tires. Es que está tirando un 27% en tiros de campo. Por lo tanto, búscate las opciones buenas y una selección de tiro... La selección de tiro tienes que mejorarla sí o sí. Intenta jugar más asistencias, más... Porque hay gente que ahora mismo mete el balón mejor que tú. Si fueses la única referencia, entendería que tuvieses que fumarte las bolas. Pero tiene que buscar la manera de jugar un poco más para el equipo ahora mismo. Que llegarán momentos mejores para él, por supuesto. Pero ahora tiene que pensar en el equipo más que en intentar seguir anotando. Toronto Raptors. Triple W de Siakam en la derrota frente a los Blazers. Se hizo 22 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Desde que lo pusimos en el quinteto Bluf, quinteto de atención, madre mía Siakam. Todavía puede dar más, pero ya no lo pondríamos. Con estos números hay que decirlo, ¿eh? Para los que no lo han visto, es un vídeo del videopodcast de la semana pasada. Salen, hicimos un par de quintetos y tal. Lo tenéis por ahí, echarle un ojo si no lo habéis visto. A partir de ahí, parece que ya ha vuelto al nivel que todos esperábamos. Y por favor, que sea así. Luego, la gran noticia, por supuesto, es la de Pascal Siakam. Pero la de Boucher. O sea, Boucher, ya lo dije. Para mí va a ser el MIP. O debería serlo. Pero es que sus números ahora ya empiezan. Sí, sí, está en ello. Sus números empiezan ya a ser regulares. El otro día salió Alex Leng como pivo titular. Duró nueve minutos en cancha. Cero, cero, cero. O sea, agente cero, cero, cero. Boucher estuvo 32 minutos en pista desde el banquillo. Un 58% en tiros de campo. Un 63% en triples. Ocho rebotes. 20 puntos. ¿Qué más necesita Nurs para decir, vamos a probarlo? Aunque no sea el titular ya para siempre, pero vamos a probarlo. Yo espero que dentro de muy poco sea el pivo titular en este equipo. Y luego jugar con Alex Leng y Baines para diferentes momentos del partido. Creo que lo puede hacer Nurs. Y luego, otra de las claves grandes. Ese banquillo que siempre ha sido tan famoso en los Raptors con tanta profundidad, con tan buenos jugadores, tan versátiles, con una muñeca espectacular, muy físicos. Este año no están. Nada. Norman Powell el otro día 10 puntos. Stanley Johnson 7, que el año pasado prácticamente no contó para Nurs. Terrence Davis 6. Pinta raro esto para los Raptors este año, ¿eh? Hay que decir que están muy abajo en la clasificación. Creo que no son últimos. Últimos son Detroit Pistons. Mucho ojo aquí. Sale Toronto Raptors como favorito. Pero no me metería yo aquí a un resultado. Bueno, vamos con un partido de estos repetidos que se juegan una y otra vez. Repito, para que no haya tanto viaje. Este año lo están haciendo así. Entre dos equipos que están tocados por el COVID. Mira que hay gente ahí, pero podría haber más. He puesto ahí jugadores COVID porque no caben. Ya no tenemos más plantillas para ponerlos. Y los dos que salen de Miami, pues no son por COVID. De hecho, Vincent es probable. De hecho, creo que tiene que jugar en las matemáticas uno de los dos. Si no, creo que no llegan. De acuerdo, Vincent tienen que jugar, pero si no, no llegan al mínimo en la plantilla, sí. Está como probable, así que jugará o por lo menos estará por ahí en el banquillo o algo. Y Leonard también. Leonard está poco probable. En Filadelfia, sorpresa. Porque aparecen ahí muchos interrogantes. Pero es que parece que mucha gente que estaba en el protocolo COVID ya puede tener posibilidad de jugar esta noche. Insistimos, nuestro canal de Telegram, que lo tenéis también aquí en la descripción, ahí es donde actualizamos todo. A esta hora es que no hay confirmación de nada. Empezamos con... Bueno, empezamos hablando del partido que jugaron estos dos equipos hace dos días. Bueno, 120-120 creo que fue el resultado al término de los 48 minutos. Y luego hubo prórroga. Es decir, no defendió ni el tato. Aquí dijeron, mira, vamos a divertirnos un rato, ¿no? A olvidarnos de la pandemia. Vigieron a divertirse a Hermiguero. Sí, sí, pero totalmente. Partió con mucha alternativa. Empezó bien Filadelfia. Luego remontó Miami. Acababa ganando Filadelfia. Pero poca historia. Poca historia en un partido en el que Joel Embiid se fue a los 45 puntos, 16 rebotes. Tyler Herro, 34 puntos. Y nuestro amigo Green, 29 puntos, tirando 21 triples. 9 de 21 en triples. Dani, tengo tres anillos. Green. Sí, pues tenía muchas ganas de tirar. Y vamos a ver si hoy repite hazaña, ¿no? De claves, pues nada. Miami ya lo he comentado. Tiene a 8 jugadores aislados por contacto. Además, muchos de ellos importantes. Butler, Adebayo, Avery Bradley. Y dos con problemas físicos, lo que ya he comentado. Esperábamos que Herro y Robinson dominaran el ataque el otro día. Y es verdad que fueron los máximos anotadores del equipo. Es que viendo el panorama tampoco hay mucho más donde elegir. No es que seamos adivinos. Es que es lo que hay. Pero no hubo defensa. Miami decidió no defender y terminó perdiendo el partido. Yo no sé si hoy se pondrán las pilas. Ya dijimos que iban a tener problemas con Embiid. Yo no esperaba que tantos, la verdad. Pero se paseó. Se paseó el señor Embiid. Filadelfia, lo he dicho. Puede recuperar a varios. Tobías, quizás lo más interesante. Yo el Embiid hicimos. Están marcados como cuestionables. Pero no es tema COVID. Ya sabéis que... Ya jugaron. Sí. Así que yo creo que jugarán. Pero bueno, ya sabéis. Atentos a Teleram. Bueno, atentos a Embiid. Si se paseó el otro día, ¿por qué no se va a pasear hoy? Si tiene el mismo panorama. Sería lo normal. Y he puesto ahí a nuestro amigo Danny Green, que nada, se fue a los 29 puntos, como he dicho. Así que a lo mejor tiene ganas hoy también de dar espectáculo. Pronóstico. Pues el otro día dije que era una lotería. Y creo que acerté de pleno cuando un partido se va a la prórroga. Es un poco lotería. Hoy lo veo igual. A lo mejor un poquito más favorable a Filadelfia. Si finalmente juega Tobías, si juegan los... Pues esto, ¿no? Simos, Embiid. Pero si deciden defender. El otro día con Embiid yo esperaba un poquito de defensa y hubiesen parado bien a Miami. Vamos con el partido entre San Antonio Spurs y Houston Rockets. Unos récords que yo habría apostado que iban a ser al revés. El 3-6 para San Antonio y el 6-5 para Rockets. Pero bueno, las cosas están así. Lo más destacable de Rockets es el traspaso que tuvo lugar ayer, que enviaba James Harden a Brooklyn Nets. Y para hoy la única duda que tienen es la de Eric Gordon. En San Antonio, Demar de Roussan sigue siendo duda y seguimos insistiendo en que es muy, muy importante para este equipo Demar. Voy con los visitantes primero. Pero Oladipo, Exum y Kuruks, que fueron los jugadores que han recibido de ese traspaso, no podrán jugar hoy. Yo creo que ni habrán... O sea, no hay información como tal, pero no creo que hayan llegado ni siquiera a Houston. Estarán haciendo las maletas para llegar allí. De todas maneras, Exum creo que estaba lesionado. Le faltan un par de semanas. Yo creo que para los próximos días ya podrán entrenar y empezar a jugar. Con la baja de Wall se queda un equipo para Christian Wood. Así de fácil. Y como pongo ahí, es muy difícil, un partido muy difícil para los Rockets. No porque el rival sea un rival con mucho nivel, sino que van muy mermados en cuanto a calidad. Tienen jugadores ahora mismo solo de jugadores de rol para ayudar, no para ganar partidos. Todo el peso sobre Christian Wood hoy. Ahora, ¿quién es la estrella? Llega Oladipo. Está Demarcus. Está Wall. Está Christian Wood. Por galones, digamos que podría ser Wall. Por méritos, es Christian Wood. Oladipo, ¿cómo llegará? Con el pecho hinchado, con ganas de ayudar. Muchas incógnitas aquí en Rockets. Y no olvidemos que Víctor Oladipo es speeding, que este año acaba contrato. Le puede salir la jugada a Rockets muy, muy mal. Ojito aquí. Luego, en San Antonio, no están jugando nada mal para lo que esperábamos en principio. Lleva, de los últimos cinco partidos, ha ganado cuatro. Solo perdió contra Minnesota. Sota, locura, pero perdió un partido contra Minnesota. Y luego es eso, es un equipo que basa sus victorias en el juego colectivo, en jugar todos. Hay muchas asistencias, reparten, mueven muchísimo el balón. Están buscando continuamente los huecos y las desventajas que se puedan crear en la defensa contraria. Por lo tanto, a falta de calidad, el trabajo, la inteligencia y el buen hacer de Popovich se está imponiendo a muchos equipos que van a jugar un poco más alocados. Contra Oklahoma el otro día, muy mal desde el triple, pero les bastó para ganar cómodamente porque Oklahoma tampoco es que estuviese en... Porque es Oklahoma. Eso es, es Oklahoma. El otro día tampoco estuvo muy allá. Luego, lo que digo, las victorias colectivas es que hay hasta siete jugadores que superan los 11 puntos. Esos jugadores son Rudy Gay, que está en 11, Keldon Johnson en 13, Lonnie Walker en 14, LaMarcus Aldrich 15, Patty Mills 15, Murray 16 y The Madre Rose en 21. Bueno, esto es un equipo en el que cualquiera puede aportar. Sí. No tengo nada más. Luego, esperamos algo más de Basel. Creo que aún así, sea en un mes, dos semanas, dos días, tres meses, va a seguir creciendo. Gay es un jugador que le puede enseñar muchísimo. Sí. Y de Pop. Creo que Basel tiene un futuro bastante bueno con el ambiente que le rodea. Ahora mismo sus números no son para tirar cohetes. 15 minutos, mete cuatro puntitos. No está bien desde el tiro, pero es lo que digo. Creo que puede mejorar mucho este hombre. Y el banquillo, si realmente se enchufa con Patty Mills, Rudy Gay y Devin Basel, puede ser muy, muy, muy explosivo. Para hoy, espero dos cosas. Que San Antonio gane. No sé si por mucho o por poco. Y que Christian Wood se haga un partidazo. Vamos ahora con el partido enfrentado a Denver y a Golden State Warriors. Aquí el récord también llama la atención. Es justamente al contrario. Y creo que a estas alturas poca gente esperaba que estuviese así positivo en Warriors y negativo en los Nuggets. Bajas ya conocidas en Warriors. En Denver, la de Gary Harris es dudoso. No se sabe. Las otras dos sí están confirmadas. Seguimos sin poder ver a Michael Porter Jr. por tema protocolo COVID. Pues empezamos con Denver. Vienen de perder ante Brooklyn. Llegaron a ir 18 arriba. 18 arriba, ¿eh? Parece que ya es monótono y pasa en casi todos los partidos, pero son rentas importantes que otros años no se han remontado con tanta... Hoy nos sorprendía que, por ejemplo, Dallas ganase un partido de cago a rabo sin que el... Sí, sí. Sin que fuese 20 arriba y luego te empatase y luego no sé. No, no, no. Pues aquí pasa algo parecido. Brooklyn en el tercer cuarto mete todo. Durant se pone el mono de trabajo, ¿no? Le hicieron dos contra uno, pero siempre sacaba soluciones, va a ser bueno, movían el balón bien. Total. Que terminaron perdiendo contra Brooklyn. Me pregunto qué nos regalara hoy el señor Nikola Jokic. Yo estoy enamorado de su juego y antes lo hemos hablado. Se despierta un día y dice hoy voy a hacer 15 asistencias, hoy voy a anotar 30 puntos, hoy voy a hacer un triple doble. Pues hoy tiene ante a Bisman. Claro, esa es la cosa. ¿Pondrán a Bisman con Jokic o dirán, venga, Draymond, intenta frenarlo tú? No lo sé. O los dos. O los dos o todos, o los cinco. No sé. Si está con Bisman va a hacer lo que le dé la gana. Y Draymond, bueno, a Draymond no creo. No lo querrá enfadar. Pero ya sabemos que Bisman, bueno, es un rookie, es un jugador flojito, pero flojito porque acaba de llegar y es imposible que tenga todos los fundamentos, ¿no? Que debe tener un pivot. El otro día Turner se lo comió, lo vuelvo a recordar. Así que nada, vamos a ver Jokic qué tal. Y creo que pueden parar a Curry. Por mucho que Curry destaque un partido, otro no destaca. Ahora está dando todos 50 puntos, ahora no. Es el arma clara de Golden totalmente y creo que tanto Jamal Murray como Gary Harris, que yo considero que son jugadores muy buenos cuando quieren en defensa, lo pueden parar. Por lo menos pueden minimizar su impacto, ¿no? El impacto que tenga. Pero es que Golden llega muy bien. Golden ganó dos partidos y perdió ante Indiana el último, pero aguantando hasta el final y ha mejorado muchísimo. Están mejorando poquito a poco con las circunstancias que tienen, ¿no? Yo creo que con Klay estarían arriba. Bueno, creo, ¿no? Sí, sí, yo te lo compro también, por supuesto, pero sin Klay. Sin Klay están, pues, pues bueno, como pueden estar, ¿no? Pero no está mal, no está mal. Lo que pasa es que tienen que apretar en defensa. Lo han demostrado, o sea, veníamos diciendo que el señor que he puesto en la tercera clave, que Draymond Green, aparte de regalarnos momentazos, también creo que es importante en defensa y creo que todo el equipo responde mejor cuando él está en la cancha. Y ante Denver, pues, tienen que apretar ahí. Es un partido muy complicado para Warriors. Y en cuanto a la labor de Draymond, bueno, Draymond ya sabemos que es polifacético, que te anota, te rebotea, asiste, lo que siempre digo. No es un jugador de 25 o 30 puntos, pero es súper importante. Entonces, quería comentar también eso, que seguro que con Jokic está también Draymond, porque el otro Paul Millsap ya está ahí el hombre que, bueno, se hace sus partidos, claro. Pero si hablamos de Jokic, hablamos de uno de los mejores pibos de la NBA, si no el mejor. Así que, pronóstico, yo creo que Denver hoy debe de llevarse el partido. No sé por cuánto, la verdad. Son favoritos, no son favoritos en exceso, y yo creo que es normal, porque es lo que he comentado. Golden viene jugando, pero favorito como tal, sobre todo si juega Gary Harris. Parece que es un jugador que no es importante, para mí sí, creo que es importante que juegue. Vale, y cerramos la jornada NBA con dos equipos con el mismo récord. Indiana Pacers y Portland Trail Blazers. Indiana, las mismas bajas ya conocidas, Portland igual, sigue con la baja de Zach Collins. Los visitantes también han estado involucrados en ese traspaso y han perdido a Oladipo, pero llega Karis Levert. Oladipo cobraba 21 millones, tiene 28 años y este año acababa contrato. Karis Levert tiene dos años menos, creo que está en su mejor momento a nivel personal y le quedan todavía tres años de contrato a un precio bastante asequible. Por lo tanto, creo que es un movimiento súper inteligente de Indiana. Veremos luego cómo sale, pero creo que puede ser el complemento perfectísimo para Brogdon. O sea, para Brogdon y Sabonis, quiero decir. Imagínate luego un quinteto cuando TJ Warren vuelva, Malcolm Brogdon, Karis Levert, TJ Warren, Sabonis y Miles Turner. Para mí, aspirantes... Ayer lo dijimos en el vídeo. Y ganan cuando nadie esperaba. Al final, esperas que gane Nets o Rockets y se han metido. Sí. Hoy no jugará, obviamente, pero... Claro, ahí está. Hoy no creo que haga el debut. No hay información por ningún sitio que aparezca como baja o algo así, pero lo suponemos que no podrá jugar hoy. Lo que digo, Sabonis y Brogdon, me atrevo a... Esto lo suelto así, sin saber estadísticas ni edad, pero es que las sensaciones que dan... Tú te pones a pensar ahora mismo en parejas de grandes jugadores en la NBA y por encima, ahora mismo, en cuanto a calidad, solo se te aparecen Davis y Lebron. En cuanto a números y a efectividad, yo creo. Sabonis y Brogdon llevan sin hacerse un partido malo desde el año pasado. Por lo tanto, creo que si siguen a este nivel, lo repito, aspirantes a todo en el este, ¿eh? Y yo creo que el nivel que comenta esta pareja ha sido clave para ese movimiento que han hecho. O sea, han visto que Oladipo lo estaba haciendo bien, pero han dicho, oye, si metemos a uno más que esté en progresión ascendente... Claro. Me parece genial. Y que la cosa es que Oladipo a lo mejor te valía solo para este año y que a lo mejor el año que viene lo perdías y a alguien le daba más dinero que tú. Lebert ya lo puedes asegurar para uno, dos, tres años más, junto con Sabonis y Brogdon. Por lo tanto, piensan en el presente, pero también han pensado en el futuro. Sí. Chapo, Indiana. Lo que digo, para ganar el partido hoy deben ser ellos quienes lleven la manija, quienes manejen el partido, quienes digan, ahora se corre, ahora no se corre, ahora vamos a parar, vamos a jugar en estático. Creo que es algo clave para ganar a los Blazers hoy. Los locales, muchas dudas con su juego, pero como digo, están quintos en la conferencia oeste. Luego creo que ahora, como ha habido este gran movimiento, creo que se puede pescar ahí en aguas revueltas, porque les falta un pivot que sea especialista de los tableros. Kanter es un buen reboteador, pero no le quieren dar bola porque atrás es un corador brutal. En este equipo, ningún jugador supera los 10 rebotes, o sea, es que ni llega a ningún jugador a los 10 rebotes por partido. Y sí, Nurcic tiene que ser tu pivot titular, pero tienes que encontrar un perfil más a lo mejor, como Dwight Howard, Jabal Magui, pivots que jueguen mucho en la zona y que se encarguen de limpiar del tablero, y más en un equipo como Portland, que es de tirar mucho. Creo que tiene que ser clave eso para momentos en los que digan, venga, vamos a meterle una marcha más, vamos a tirar mucho, vamos a meter mucho volumen de tiro, pero necesito a alguien que me rebotea y con consistencia. En ese aspecto, perdieron a Hasan Gwetchay el año pasado porque no salía a cuenta tampoco, pero creo que pueden buscar algo para mejorar ese aspecto. Rodney Hood es de los peores en el tiro en lo que llevamos de temporada. Estábamos diciendo que Devonte Graham está jugando mal con un 27% de tiros de campo, pero es que Rodney Hood, que volvió a Portland como un especialista ofensivo para los minutos de banquillo, se juega 14 minutos por partido y mete un 20% de los tiros. Pero es que es tremendo que lleve un 20% porque el año pasado, que no te estoy hablando de hace 5 años, el año pasado estaba en un 50%. Pero es que está metiendo, no llegan ni a los 2 puntos por partido. Tremendo. Esto es para flipar. Si no llega a ser por Carmelo, Gary Trent y Alfred Simons, el banquillo de Portland, ni pa' pipas. Pero bueno, hoy, ¿podría ganar Portland? Sí, ¿podría ganar Indiana? También. Ligeros favoritos Indiana por esa pareja tan regular que tienen. Creo que entre Brogdon y la inclusión de Justin Holiday en el quinteto puede dar ese plus defensivo para estar encima de Lillard y McCollum hoy. Eso va a ser muy clave. Por lo tanto... Importante lo que has dicho. Esa clave de Indiana, la última, me parece súper importante. La de manejar los tiempos. Porque como se pongan a correr y hagan un correcalles contra Portland, tienen poco que hacer. Ahora, como controlen, se lo pueden llevar. Partido bastante ajustado para hoy. Creo que va a ser un partido muy bonito de ver. Y cuidado hoy aquí. Hoy vamos con un pick que a mí me parece muy, muy interesante. Este pick lo hemos buscado bien porque, ya decimos, cuando os portáis bien con nosotros, nosotros nos portamos bien con vosotros. Doble doble de Pascal Siakam. Lo explico. Parece que ya ha vuelto a su mejor forma. Los últimos cinco partidos. El último fueron 22 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. El siguiente, Fenix, 32 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. El siguiente, 17 puntos, 12 asistencias, 9 rebotes. Contra Golden, 25 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. Y contra Portland, el último partido que jugaron, 22 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias. Están unos promedios de 20 puntos, 5 asistencias, 8 rebotes. Puede hacer un doble doble con cualquiera de las dos hoy. Se le ve con más ganas. Está jugando mejor. Ha fallado ya dos game winners. Tiene que ser su noche. Y, además, la cuota me parece muy, muy apetecible. Por lo tanto, para mí hoy me parece un pick muy, muy bueno. Que pueda hacerse un 0-0-0 también. Es muy buena cuota. Y lo decimos porque la línea de rebotes está en 8,5 en casi todos lados. Entonces, le piden 9 rebotes. Nosotros buscamos uno más. Y también valen la asistencia. Que hay que decirlo. Que es más difícil, quizás. Porque lo normal es que coja rebotes. Pero, bueno. Que valen la asistencia. Y los puntos. Hombre, ahora está bien. Y 10 puntos va a llegar. Y, encima, contra Charlotte. Hay que decirlo. Que está Villombo. Que Villombo o le cae el balón o él no salta. Otro punto a favor es que hay muchos minutos que, por la falta de confianza en Alex Lenn y Aaron Baines, hay muchos minutos que Nur se está jugando con Seacán como pivot, como única referencia alta. Por lo tanto, eso también ayuda a los rebotes más. Que es ese cambio que estamos viendo ahora mismo. Así que creo que pocas cosas van en contra hoy de este pick, por no decir ninguna. El under de puntos de 220,5 en San Antonio-Houston. Por dos cosas. La primera, San Antonio no es un equipo que le resulte fácil anotar cuando no está de mar. Y luego, Houston hoy solo tiene a Christian Wood como gran anotador. A no ser que aparezcan Eric Gordon, P.J. Tucker. Que cosa que dudo muchísimo. Por lo que creo que es un partido que se puede ir al under de 220. Muy importante. Esta línea, si no juega de mar de Roussan. Porque si juega de mar de Roussan, lo más probable es que San Antonio pase de anotar 100 a 110-115. Por lo tanto, eso es muy, muy importante hoy. Eso es. Y esta récord hay que decir que no la ha hecho Jesús, pero había que mandarla. Mira, no la iba a enviar porque estaba en bet winner y tal igual a una cuota muy bajita, unos 60 por ahí. Pero han llegado los amigos de William Hill y me la han puesto en un 87 y digo, mira, yo tengo que ir con el under de triples de este señor ya fuera de coñas porque siempre estamos de coña con él. Pero es que tiene valor. Es que ha anotado dos triples o más en dos partidos de 11. Es decir, esta puesta es verde en 9 de 11. Ya sabemos que la muñeca no la tiene fina. Este año no está fino, por lo que sea. Y además es que se enfrenta a Denver y Denver, ya lo he dicho, tiene a Gary Harris, a Will Barton, que también me parece un buen defensor. El equipo en sí, Denver, cuando quiere y defiende, lo hace bien. El otro día contra Knicks, hay una fase del partido que se ponen y dicen, oye, que no van a anotar los Knicks. Y no anotan los Knicks. Y se quedan en 89, 88 puntos, se quedaron, ¿no? Entonces, yo creo que tiene valor. Que luego llegue el señor Ubre, se vea los vídeos de las previas y hoy tire 14 triples. Pues puede ser también, ¿no? Puede ser. Pero yo creo que son tres picks pensados, bastante pensados y hay que probarlos. Eso es. Ángelos. Así que nada, sin más que comentar, mañana nos vemos un día más en las previas. Así que nada, Boyer, muchas gracias. A ti. Gracias por vernos. Mañana más. Chao.